El torero no expresó lo que piensa de la pareja de su hija, la consentida de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ya no es más una niña, sino una joven mujer. Tana Rivera se pasea con nuevo amor y muy ilusionada en su relación con Manu Vega, aunque siempre tratando de mantener la faceta personal a un costado de todo, desde siempre que Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo han intentado que Tana Rivera se mantenga lejos de los flashes y el foco mediático, por lo que ahora se conoce muy poco de la historia de amor que la mantiene feliz. Y, lo que sí se pudo comprobar es que se pasea por todos lados con él. Aunque la discreción acompaña a Tana Rivera y a su nueva pareja, hace un mes se conocía de manera oficial que eran novios. Manu Vega es un empresario de 32 años que además es muy amigo de Sergio Ramos. La pareja se daba a conocer durante el Salón Simov de Sevilla. Francisco Rivera no parece estar tan contento de que los medios y los reporteros se metan en la vida privada de su hija. Él siempre ha querido que la joven se mantenga reservada. No obstante, la hija del torero tiene 22 años y comienza a pasearse por todos lados en la jet set española de la mano de su pareja. Por otro lado, la madre de Tana Rivera, Eugenia Martínez de Irujo se mostró un poco más simpática y hace poco definía ante las cámaras que Manu Vega se trataba de un chico estupendo, por lo que la hija de Francisco Rivera contaba con el visto bueno de su familia. De todas formas, no sabemos cómo se toma Francisco Rivera esta nueva relación, teniendo en cuenta que el torero y Sergio Ramos, amigo íntimo de su nuevo yerno, habían tenido una disputa judicial por la gestión del mercado gourmet lonja del barranco, el mismo que el padre de Tana Rivera finalmente ha ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!